Hola familia hermosa de YouTube, ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues aquí terminando la mañanera, un día más, y pues estoy acompañada de mi compañero, aquí, este, Carlitos, ¿Verdad? Que una vez más vamos a grabar el resumen de la mañanera. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muchas gracias, amigos, de este canal, por supuesto, de Nancy, muy seguido, por cierto, gracias por los comentarios que nos ponen, prometemos hacer más videos, obviamente, y también apoyados un poquito también con Nancy, toda la experiencia que tiene en esta cuestión de los youtubers. Pero bien, si te parece, vamos a comenzar temas importantes. Claro que sí. Así es, muchas gracias, Carlitos, por acompañarme en este, vamos a hacer una sinergia bien bonita, Carlos, y bueno, se van a ir sumando más gente, pero te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Bueno, pues un tema muy importante, familia, que a mí me interesó mucho, y que yo creo que es coyuntural, que tocó el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchar al pueblo. Esto me pareció muy importante y sin precedentes, porque dice que hay funcionarios públicos que les molesta escuchar al pueblo, es más, este, no les gusta convivir con el pueblo. Entonces, como verán, parte de la personalidad y de la nueva filosofía que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, es esta cercanía, ¿no?, con el pueblo, con la ciudadanía, por eso él, la búsqueda de que siempre, este, pueda llegar a, a las diferentes estados de la república, y bueno, pues que conviva con la gente. Y de alguna manera hizo un exhorto a los funcionarios públicos para que se quiten esa, esa máscara, esa careta, y que se acerquen al pueblo, porque dice que el pueblo necesita ser escuchado, ¿no? Y recordó mucho, bueno, algunos, eh, eh, pasajes de la historia del, del general Lázaro Cárdenas, que era un, un presidente que escuchaba al pueblo, dice, muchas veces el pueblo, pues se siente tranquilo cuando cuentan sus, eh, problemas, eh, dice, yo salgo a provincia, y me hablan de sus hijos desaparecidos, de sus hijos en la cárcel, eh, mencionó el tema, entonces dice que él se para a escucharlos porque finalmente eso es un desahogo para el pueblo, es un desahogo para todas estas, este, personas que han padecido algún problema o alguna, este, violencia, ¿no?, en sus estados, y después ya se tranquilizan, dice, y hasta, hasta foto me piden, ¿no? Pero sí hizo un llamado el presidente a los funcionarios públicos para que escuchen al pueblo, y esto es muy importante, familia, no sé tú cómo lo viste, Carlitos. Pues, este, mi estimada Nancy, muy importante, eh, al grado de que pasó a su vocera de atención ciudadana al estrado. Así es. Estuvimos platicando, bueno, estuvimos platicando con, con, con ella fuera de cámaras, incluso hay una parte muy importante, menciona mi estimada Nancy, que de las, eh, setenta mil, setecientas mil, este, solicitudes que ha habido, se ha tenido aproximadamente el cuarenta y ocho por ciento. Algo muy importante que mencionaba esta funcionaria, Leti no, no se daba en anteriores sexenios, hay retrasos desde hace treinta años, hay gente que viene a la presidencia de la república, aquí a Palacio Nacional, buscando solución desde hace treinta años. Mencionaba por ahí Nancy el caso de este preso político, eh, muy importante también el caso, sin embargo, se espera que se resuelva en las próximas semanas. Incluso López Obrador mencionó por ahí del tema que va a tocar un ratito más Nancy, de que en el próximo periodo podría proponerse por parte de López Obrador una iniciativa para que haya una especie de perdón a presos políticos y que el presidente de la república, como sucede en Estados Unidos, pueda indultarlos y obviamente sacarlos de prisión. Es algo muy importante, pero también importante mencionar esto, este, mi estimada Nancy, hay muchísimas personas que vienen en la mañana, cada vez más, eh, que cuando estamos formados ahí en la entrada, eh, buscan a los periodistas, nos buscan a los medios de comunicación, buscando de que alguna demanda se la hagamos llegar al presidente de la república, siendo que, bueno, nosotros a veces por el número considerado de, eh, de compañeros que somos, a veces es complicado que preguntemos. Les comentamos, hay una oficina destinada a lo que es atención ciudadana, está aquí en la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, eh, esta Leti atiende de lunes a sábado de ocho a seis de la tarde, ese horario que tiene, para que puedan estar con ella. Mencionaba que no hay que desesperarse, a veces ella otorga algunos documentos, los, eh, las personas que vienen a audiencia, los llevan a las dependencias, a veces no les hacen caso y regresan, pero es importante insistir, el volver, eh, a regresar a la presidencia de la república, si se estima conveniente, a fin de que la demanda sea tenida. ¿Cómo ven, mi estimada Nancy? Pues, eh, aquí también Leti mencionó algo muy importante, que hay cierta resistencia, por eso es de que a veces no se, no se atiende a la gente, porque en las dependencias todavía hay bastante resistencia, eso es muy importante comentarlo, ¿no? Y bueno, que el presidente dijo, esto es en cuanto a lo individual, pero haya atención al público, a los ciudadanos, a través de todos estos programas, ¿no? Que tiene de atención a los adultos mayores, a los jóvenes, de los adultos mayores informó que ya van ocho millones de beneficiarios, también lo de los jóvenes, entonces, eh, ayuda a los campesinos, a niños discapacitados en comunidades indígenas, entonces ya tiene él también esa atención a la ciudadanía, eh, de forma, este, más amplia, ¿no? Y un punto importante, mi estimada Nancy, amigos de YouTube, eh, mencionaba que en el caso de los indígenas, ya los programas sociales están llegando a ocho de cada diez personas, a ocho de cada diez hogares, es algo muy importante que no sucedía con anteriores gobiernos, se busca, obviamente, que el cien por ciento de estos hogares vulnerables tengan la atención, eh, obviamente, de programas sociales de bienestar, pero también lo que está haciendo López Obrador, eh, muy importante, recorriendo el país, con la cuestión de medicamentos gratuitos, es un programa que se aplica aquí en la Ciudad de México, que se busca que se instaure a nivel nacional, de que la gente no tenga que pagar por un medicamento, de que la gente no tenga que estar batallando por comprar el medicamento en la farmacia, siendo que lo puede tener en un centro de salud, es algo importante que se va a trabajar, y también a través de atención ciudadana se puede, eh, trabajar esta cuestión de medicamentos. Así es, y bueno, ya pasando a otro tema también muy importante, y que nos pareció trascendente, es, eh, esta idea que tiene el presidente de esta revolución de las conciencias de forma pacífica, y cómo se va a dar, bueno, pues lo va a reforzar con el internet a nivel nacional, ¿no? Y aquí, pues, eh, comentó el presidente de que si se logra esta cobertura, eh, a nivel nacional, pues se va a lograr un cambio de conciencia, y que va a ser una revolución verdaderamente, y yo estoy de acuerdo, Carlitos, este, dice que ahorita el 75% de la población no tiene internet, entonces se vuelven a dar este, esta, eh, pues esta deficiencia, ¿no? Esta separación entre las clases de nuestro país, hay que recordar que el internet, mi semana, Nancy, es muy importante, es vital, mencionaba por ahí telemedicina, educación, por ahí, les ponemos, podemos poner un caso muy importante que nos tocó en San Juventus, en la primaria de donde están mis hijas, el México Conectado nunca llegó, el México Conectado estaba puesto, pero estaba conectado al infinito, nunca había conexión a internet, un problema que tuvimos, en el caso particular, que resolver, como papás de familia, y López Obrador lo mencionaba, hace unos instantes, Que fue fraude, ¿verdad? Era un fraude, o sea, el México Conectado de Peñanito fue un fraude, tan así de que, como les comento, el ejemplo de nosotros, aquí en Ciudad de México, una escuela primaria ubicada en Milpalta, no estaba conectada a internet, dejaron todo puesto, pero se clavaron el dinero del internet, se clavaron el dinero del internet, dejaron muchas escuelas así, y seguramente la familia de YouTube nos va a poner en los comentarios, aquí abajo, cuántos casos hay de estos, mi estimada Nancy, también se acaba el ejemplo de Chicontepec, el fin de semana pasado, una cabecera municipal, corazón de la Huasteca Veracruzana, no tiene internet, ni siquiera tiene telefonía celular, mencionó que prácticamente habrá de comenzar este programa de internet gratuito, en este tipo de cabeceras, hay que recordar que el Banco del Bienestar va a operar en este tipo de cabeceras, a fin de que la gente pueda tener acceso, tanto a internet, como a instituciones de crédito, a préstamos, este tipo de cosas que ha mencionado. Y entonces, pues dio a conocer que ya se constituyó esta empresa, que va a ser esta empresa de gobierno, y se va a llamar más o menos así, Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, y bueno, pues dio a conocer este gran avance que se va a tener. Otra cosa muy importante también que dio a conocer, mira, ahí va el secretario de Hacienda, secretario, secretario. Va muy metido ahí. Bueno, este es el privilegio de estar aquí en Palacio Nacional. En Palacio Nacional, efectivamente. Si nos hubiera hecho caso, si íbamos, pero pues no. Pero no, iba muy metido en su asunto. Bueno, ok. Entonces, este, el secretario Herrera. El secretario Herrera. De Hacienda. El nuevo secretario. El nuevo secretario. Hay que recordar que él fue el sujeto de Urzúa, que por ahí, incluso en la meñanera, por ahí lo balconeó. Otra vez, a Urzúa. A Urzúa. Sí, estuvo muy interesante. Si quieres, tocamos ese tema, porque tú lo registraste muy bien, porque tenías a la fotógrafa de Proceso a un lado, en frente, y yo tenía al reportero de Proceso a un lado, que en cuanto mencionó Proceso, que dice, bueno, lo de los gasoductos, vamos a comentarlo, ¿no? Sí, mira, básicamente, Nancy, lo que dijo el presidente de la República es de que esta cuestión de los gasoductos sigue, sin embargo, aprovechó el marco el presidente de la República para nuevamente referirse indirectamente a Proceso. Como decía Nancy, yo tenía a la fotógrafa a un lado, le mencionó directamente a la fotógrafa de Proceso, le mencionó que espera que ahora sí lo registren bien. Esta parte, pues es... Le reclamó a la de Proceso. Le reclamó directamente a la de Proceso, pues siendo que, bueno, también Nancy... Anda, anda, el presidente anda con la espada desenvainada contra los medios de comunicación, y bueno, pues es que tiene razón. Con los tradicionales, mis temas, Nancy. Con los tradicionales, sí. Hay que puntualizarlo, ¿eh? Hay que puntualizarlo. Con los convencionales, o con los conservadores, ¿no? Exacto. Que no quieren el cambio, que quieren seguir igual, que quieren seguir reporteando lo mismo, y sacando las mismas notas, pues, ¿cómo creen? O sea, ahorita ya es otra cosa, a todo el mundo, ¿no? No, y retomando lo que decías, la parte de revolución de las conciencias, creo que si se logra en dos años, o tres años, que piensa el presidente López Obrador, tener conectado al 80% de la población que no tiene, esto que hacemos nosotros aquí en medios alternativos, va a ser prácticamente lo que mueva a nuestro país. Así es. Y bueno, comentó que no es posible que estas empresas de los gasoductos que están demandadas y que están en la mesa de negociación, una de ellas se amparó y fue su argumento lo que publicó la revista Proceso. Exacto. Entonces, en cuanto mencionó la revista Proceso, mi compañero Gil Olmos, que es un compañero conocido de Proceso, así como que hasta se enderezó, no dice otra vez, por favor, ¿no? Vamos a empezar como el pasado lunes o martes, ¿no? Pero no dice que siguen las negociaciones, a pesar de que esta empresa, que nos quedaron de dar el nombre, yo creo que se los doy en el otro video, más tardecito, familia, de quién es esa empresa que demandó a pesar de que hay una mesa de negociación, ¿no? Exacto. Pero hay que recordar, familia, que no se nos olvide que estas empresas que están ahorita con este problema del gasoducto también fueron parte de las rescatadas en FOBAPRO. Exacto. Entonces, bueno, en aquella entonces se les apoyó a ellos, ahora México necesita de su apoyo de estos empresarios a ver si responden, a ver qué calidad humana o qué ética tienen estas empresas, Exacto. Mucho se cuestiona, en paréntesis Nancy, en esta cuestión, de lo que pidió el secretario de, bueno, el director del IMSS con la cuestión de las sillas, se cuestiona lo que pidió López Obrador directamente de que la gente aporte para el rescate de Tenex, siendo que, bueno, en este caso las empresas como la que mencionas, las que mencionas, estudiando en FOBAPRO, les toca ahora dar un poco de lo mucho que se dio. Deberían, deberían. Deberían de darle. Sí, es que estaban acostumbrados a un margen de utilidad enorme, enfermizo, fuera de la realidad, y pues nadie les decía nada, entonces ahora, pues sí, ya que les pongan un hasta aquí. Ahora, otra cosa muy interesante, Carlitos, fue lo que mencionó de la supuesta renuncia de separación de Olga Sánchez Cordero. Y, ¿saben qué dijo familia el presidente? Comentó, pues a mí, yo estoy muy contenta con la secretaria, pero a mí me gustaría que otros sí presentaran sus renuncias, o sea que hay unos que dicen que todavía están ahí agazapados, ahí, y que se deberían de ir a la academia o al sector privado, de plano, Sí, ha enseñado a la academia, ha enseñado a la academia. Fuego mucho eso, mi estimada Nancy, ya que, bueno, hay que mencionar esta parte, que directamente la bolita iba dirigida a Ushua, a Ushua por lo que dijo en proceso, pero también no quiso revelar el presidente que otros, porque si lo dijo es que, es que, como dicen por ahí, en Río Suena es que agua lleva. Sí. Y hay que mencionar que seguramente hay dos que tres que todavía están dentro del gabinete y que no han renunciado por alguna cuestión por ahí personal. Que están agazapados. Que están agazapados. Dijo ahí el presidente. Yo diría que están ahí enquistados en la administración y que no han querido renunciar precisamente porque o tienen un compromiso con algún otro interés o simple y sencillamente están por molestar ahí. Están por molestar, están por joder, algo que no conocemos nosotros. Y por obstruir ahí las cosas, ¿no? Otra cosa que mencionó fue su reunión que ayer tuvo con los banqueros. Y bueno, pues ayer nosotros subimos en Oro Sólido, subimos esta información que hay 500 mil millones de pesos para otorgar créditos, pero también ahora el presidente amplió la información y se tocó el tema de las remesas y que sí se están informando cómo es que se ha reducido según le informaron al presidente estas comisiones. A ver si es cierto, ¿no? Sí, no, que hay que mencionar que esa parte en lo que buscas el otro tema, Nancy, es muy importante la cuestión de las comisiones. Hay que recordar que de cada dólar que una persona que está en Estados Unidos remite, tiene que pagar alrededor de 40 centavos de dólar por ese dólar que llega a nuestro país. Sí. Es algo bastante, bastante complicado y que le pegan en los bolsillos de la gente que está trabajando, que se está matando, que está a veces hasta sin comer para darle a su familia lo más importante que es el bienestar. Porque por eso se van. O sea, por eso se van porque aquí en México no pudieron obtener el bienestar que están buscando para sus familias. Y imagínense, 40 centavos de cada dólar o 50 centavos de cada dólar que mandan, es algo brutal. Es mucho. Y bueno, aquí el presidente volvió a destacar la importancia de estos mexicanos en Estados Unidos que mandan sus remesas y dio un dato actualizado que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en captación de remesas de envíos. El primer lugar es China, el segundo lugar es la India y en tercer lugar precisamente pues está México. Entonces, este es un tema importante, ¿no? En cuanto a ratificó también su compromiso a no reelegirse. Exacto. Ese es un tema importante, ya nos queda poco tiempo, pero ese es un tema importante. Rápidamente, una fake news que circuló muchísimo por un medio internacional y que tomó el día de reforma el día de ayer, hay que mencionarlo, hoy lo desmintió, esa carta no está desaparecida como decía ayer en la noche el día de reforma, la mostró en pantalla grande como decimos por ahí en full color a todos, incluso mencionó algo muy importante que va a pasar mañana. Que va a traer un notario para a través de notario el certifique que no se va a reelegir, y volvió a desmentir al periódico Reforma Familia. Entonces, pues ahí está eso también, ¿no? Exactamente. También se rumoró lo del despido de algunos choferes que conducían estas pipas de Pemex. De las 600. De las 600. Dijo que no, que era un número reducido y que se les despidió porque pues no llegaban, llegaban tarde y no cumplían los lineamientos que se necesitaban, pero que desmintió de que hayan sido muchos, dice que son pocos y que está asegurado el abasto, que no, es más, dice que no hay ningún problema y que esto va a servir para seguir abasteciendo de gasolina, de combustibles. Incluso si hay un nuevo sabotaje, mencionó que está garantizado el abasto de combustibles. Así es, y bueno, pues yo creo que eso sería todo por el momento, familia, ya no nos quedan temas o si nos quedan... La cuestión de los expresidentes. Ah, sí, comentabas, que bueno, pues se lo va a someter a consulta, ¿no? Exacto. Y en cuanto se apruebe esto en el Congreso. En el Congreso de la Unión, obviamente buscando de que no haya ninguna cuestión que los detectores de la 4T busquen, hay que recordar que por ahí velozarán, muchísimos de ellos sacan todo este tipo de cuestiones en el día a día. Muy menores, ¿no? Muy menores. Pero buscan, buscan simple y sencillamente molestar por molestar. Así es, bueno, familia, pues los dejamos, ya saben, un pueblo informado, jamás será manipulado. Los quiero mucho, los tenemos en nuestro corazón. Exactamente. Y nos vemos más tardecito en otro video. Chao. Gracias. Gracias. Carlitos. Gracias, Carlitos. Gracias. 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 Gracias.